¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Hola chicos! Soy Lola y bienvenidos a Charte en 2015 Esta vez os traigo una canción muy rockera, muy guay, muy... De Airee 2000, que a mí me gusta mucho Y volvemos a darme a bailar esta de aquí Por cierto, he pensado que como va a salir dentro de nada 2016, si dais mucho amor, subo dos días de tres a la semana Pero mucho amor al vídeo, ¿eh? Porque si no, no vale Y nada, ya sabré lo que toca, bailar, pero claro Estamos en verano Yo no voy a bailar con esto puesto ni de coña Porque muero, vale, muero de calor Me va a dar un patatú, vale, toma el polvo, salto y lo... ¡Eh! ¡Soy la rockera! ¡Eh! ¡Ay! Mejor más fresquita, yo no más allá Voy a hacer de este de aquí Que parece majo ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!